Bienvenidos al resumen de la fecha 6 de la Liga Betplay de Mayor 2-20-23. La jornada comenzó con el partido entre Deportivo Pereira y Jaguares de Córdoba, que terminó con un marcador final de 3-0. Los anotadores para el grande matecaña fueron Adrián Balboa al minuto 32 y 84 y Larrengulo al 75. Primer 3-0 en la historia entre matecañas y cordobeses. El ciclón banalero no pudo soplar bien fuerte en su casa y tras ir ganando 2-0 en el primer tiempo con anotaciones de Gustavo Torres y Ricardo Márquez, Independiente Santa Fe se lo empató gracias a los goles de Gerson González y Hugo Rodallega. Ambos equipos no empataban desde 1973. La Quidad Seguros y Junior Fútbol Club no se hicieron daño si repartieron puntos en el Estadio Metropolitano del Techo. Por parte de los aseguradores se fue expulsado al minuto 77 Joan Castro y por parte de los barranquilleros José Enamorado al minuto 80. Con este resultado de ambos clubes y lanzó su segundo empate consecutivo jugando en la ciudad de Bogotá. La jornada sabatina abrió con el partido entre Deportivo Paso y Boyacá Chico en el Estadio Departamental Libertad de la Ciudad de San Juan de Pasto. El partido culminó con igualdad aún tanto y las emociones llegaron hasta el final. Juan Asprilla anotó al minuto 91 para el equipo boyacense mientras que Gilson Rosales empató el encuentro y decretó la igualdad al minuto 96. En un vibrante encuentro independiente Medellín y Alianza Petrolera terminaron con un marcador final de 2 a 1. Los anotadores del partido vinieron por parte de Edwin Cetera al minuto 24, Luis Orejuela al 39 y descontaría Pedro Franco al 49. La última vez que los dirigidos de Alfredo Arias le ganaron de local Alianza Petrolera fue el 30 de septiembre de 2022. Fiesta del Guillermo Casas al Cid para presenciar el encuentro entre Atlético Huila y Atlético Nacional. El único tanto del partido lo anotaría Nelson de Osa tras una asistencia de Tomás Ángel al minuto 77. Desde el 9 de octubre del 2021 los verdolagas no vencían a Lopita en su propia casa. En aquella ocasión lo hicieron por un marcador final de 4 a 1. El Leopardo no pudo rugir en su casa y terminó en empate su partido ante Águilas Doradas. Las anotaciones llegaron por parte de Misael Martínez al minuto 27 y por vía penal para Marco Pérez al 45 más 10. En esta igualdad ambos clubes suman 6 empates en 15 partidos disputados en primera división. Millonarios Fútbol Club convirtió al estadio Nevesio Camacho del Campín en una fortaleza y aún no conoce lo que es perder en este 2023 como local. En esta ocasión la víctima fue Once Caldas Daft de Manizales con un marcador final de 2 a 1 gracias a las anotaciones de Andrés Correa en contra, Daniel Cataño el 67 y para Blanco Blanco descontó Ruiz Miranda al 57.